Música Así es, venimos a contribuir en lo que nos requiera el profesor, el cuerpo técnico y los mismos compañeros. Vamos a competir, vamos a intentar jugar, es lo que uno pretende como jugador. Ahorita está primero el objetivo grupal que es alejarnos de la zona del descenso y eso conlleva también estar en los primeros lugares de la tabla. Entrenamiento en entrenamiento exactamente, justo lo que tú mencionas que sea nuevo, eso abre más la competencia, de que todos empezamos un historial con él a partir de esta pretemporada, la primera jornada. Y pelota con pelota en cada entrenamiento se empieza a ganar la titularidad y obviamente el que esté participando en los partidos consolidándose, dándole seguridad al equipo, es la única manera. Pues bien, el grupo ha sido seguro, han sido cerrados los partidos, han sido muy buenos sinodales me parece, con diferentes intensidades, diferentes estrategias, ha sido un buen repertorio de partidos amistosos para vislumbrar lo que va a ser el torneo. Vamos a tener que ser muy seguros en casa y hacer valer el Cuauhtémoc, que donde tenemos que ganar me parece que el 100% de los puntos. El primero está, como te menciono, el objetivo grupal, que es alejarnos del descenso. Como segundo deseo te puedo decir que quisiera tener la mayor participación posible, quisiera estar jugando. Y por qué no, uno que participa en cualquier deporte, en cualquier actividad, en cualquier juego, uno que lo quiere ganar. Y estamos pensando, después de salvarnos del ascenso, pensar en un campeonato. Yo creo que no es humano el que participe en alguna actividad y no quiera ser el mejor y no quiera ganar. Entonces, no perdamos también la esperanza de conseguir una estrella para el pueblo. ¿Un mensaje para la afición, por favor? Que se ilusionen, que se ilusionen y va junto con pecado el aspecto de alejarnos de la zona del descenso, eso que nos lo dejen a nosotros. Entrar concentrados y con la mentalidad de que sabemos que tenemos que ser muy responsables, pero también trataremos de brindarles espectáculos y sobre todo triunfos que lleven alegrías a sus casas. Bien, bien, la verdad que nos estamos acoplando poco a poco con los nuevos jugadores, pero bueno, creo que hemos hecho una buena pretemporada. Pues mucho, bueno, estamos jugando, como tú lo mencionas, el descenso y ahora tenemos que esforzarnos más y tratar de concretar las jugadas que la temporada pasada no las concretamos. Nosotros nos debemos de preocupar por lo que hagamos nosotros, ¿no? Nosotros, equipo, no nos importa. Simplemente si nos queremos salvar tenemos que sacar puntos a como del hogar. ¿Qué le dirías a Afición? Que nos vaya a apoyar, que nos vaya a apoyar. En realidad creo que tenemos un buen plantel y esperamos que el próximo año nos salgan mil las cosas. Qué bien, creo que todos estamos, como te menciono, trabajando al 100% y eso es importante. Bueno, mira, aquí lo más importante es prepararnos. Prepararnos lo más importante es el 10, que es el primer partido, pero bueno, estos partidos te sirven y al entrenador le sirve para ver qué jugadores va a tomar en cuenta para el siguiente torneo. Creo que vamos por buen camino, quedan muchas cosas que mejorar, tenemos todavía un par de días para hacerlo mejor y bueno, lo importante es llegar bien a la fecha 1. Bien, vienen con el compromiso de ayudarnos, de hacerles bien las cosas. Creo que se está formando un gran grupo de trabajo. Nosotros seguiremos ayudando en todo lo que podamos para su mejor integración. Aún falta Luis Gabriel Rey, pero bueno, los que estamos, estamos compitiendo por jugar, por hacer las cosas bien, por mejorar, porque el equipo se vea cada vez mejor. Y te digo, lo importante es la fecha 1, llegar bien con Tijuana en nuestra casa y sacar los 3 puntos. No, debemos de llegar bien, no podemos darnos el lujo de empezar a medio gas, de empezar empatando o perdiendo. No tenemos un mañana, todos los partidos son importantes. En la fecha 2 se nos viene Veracruz, o sea, es importante arrancar bien el torneo que nos puede dar un respiro. ¡Gracias! No tenemos un aumento de sponsor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina